Vamos todos al estadio Aucas papá, papá, grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo Dios por verte es tan y como Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Vamos todos al estadio Que hoy juega papá Aucas Marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo Dios por verte es tan y como Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Grita toda la hinchada, con sus gritos y te aclama Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor Aucas papá, papá, Aucas papá, papá Aucas papá, 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 papá Aucas papá, 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 papá Aucas papá, 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 papá Aucas papá, 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 papá Aucas papá, 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 papá Aucas papá, 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 papá ¡Eh!